Un grupo de 243 jóvenes generaleños alcanzaron su sueño de convertirse en profesionales al graduarse de la Universidad Internacional San Isidro Labrador el viernes pasado por la tarde. Se trata de la culminación de un proceso de estudios largo y difícil que se ve recompensado con un título que los acredita como educadores, abogados, administradores u otros profesionales y que les ayudará a tener una mejor calidad de vida. Cada una de las graduaciones que hacemos son más de 100 estudiantes. Ahora vamos a tener una en Río Claro, San Vito, que estamos contando 300 y resto de estudiantes. Cada momento de esto es para nosotros muy satisfactorio porque sabemos que estamos contribuyendo no solo con las familias, estamos contribuyendo con la economía, estamos contribuyendo con la educación y por supuesto las familias felices de este momento tan especial. Esta institución se ubica en Barrio Morazán, en Pérez Celedón, pero también tiene sede en Quepos, Río Claro, San Vito y Buenos Aires, entre otros lugares del país. Para más información usted se puede comunicar al número telefónico 2771-6767. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!